¡Vamos, Lerita! ¡Vamos! ¡Lanzo a dado! ¡Lanzo a dado! ¡Uno, dos! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡No, no! ¡Está arriba lozo el piso! ¡No, no! ¡Está arriba lozo! ¡Ahora! La primera. La segunda. La luz. La noche. La noche de... ¿Es? ¿Baile? ¿Es? ¿Es? ¿Se? ¿La noche se? ¿La noche se baila? ¿La noche se controla? ¿La noche se enloquece? ¿La noche se desloja? ¿La noche se... ¡Ciempo! ¡Ya lo ve! ¡Uno, dos, tres! ¡La noche se...